En este tutorial aprenderán a crear claves de automatriculación de estudiantes en la nueva versión de Moodle. Vamos a simplificar la gestión de cursos juntos. Para ello, ingresamos a nuestro usuario en la plataforma. Una vez hecho esto, nos dirigimos a la pestaña denominada Mis Cursos. En este espacio pueden visualizar los cursos que tienen asignados en este semestre. Para fines ilustrativos de este tutorial, vamos a configurar la clave de automatriculación de estudiantes en el primer curso. Una vez dentro del curso, lo que procede es visualizar o ubicar el menú flotante que está sobre la portada de bienvenida de su curso. Este menú consta de la visualización del curso, la opción de configuración del curso, la opción de participantes, la opción de calificaciones, informes y más. Por lo tanto, para generar la clave de automatriculación de estudiantes, debemos irnos al menú participantes. Una vez dentro del menú participantes, ubicamos el botón que dice Usuarios matriculados. Hacemos clic en este botón y nos desplegará más opciones. En estas opciones vamos a escoger Métodos de matriculación. Acá podrán visualizar entonces los métodos de matriculación disponibles. En este caso, tenemos la matriculación manual, el acceso de invitados y la matriculación como estudiante. En este caso, pues yo ya tengo configurado este curso, pero vamos a proceder a ver el paso a paso de cómo hacer esta configuración. En primer lugar, a ustedes les aparecerá como automatriculación estudiante. Yo ya personalicé este espacio y lo haremos de la siguiente manera. Nos vamos a la tuerquita donde dice Editar. Una vez hecho el clic en el engranaje, nos llevará al espacio de configuración del método de automatriculación. En este caso, yo siempre recomiendo indicarle al estudiante en esta personalización que en este espacio debe matricularse como estudiante. Entonces, sugiero colocar matricularme como estudiante. Es una frase inductiva que le podemos dar al estudiante para que sepa que ahí será el espacio donde deberá ingresar la clave. Posteriormente, pues revisamos que en estas opciones aparezca sí y en esta segunda opción sí. Esta segunda opción les habilitará la opción de configuración de la clave de matriculación. En este caso, pues yo ya la tengo configurada, pero ustedes pueden hacerlo haciendo clic en el lápiz donde dice Editar contraseña. Colocan su contraseña, la pueden visualizar en el ojito, como es este caso, para ver cómo fue configurada. En este caso, pues también sugiero que coloquen todas minúsculas o todas mayúsculas y sin ningún carácter especial más que números. Para que sea mucho más fácil compartirla y mucho más fácil que los estudiantes ubiquen y puedan ingresar esa contraseña. Posteriormente, solamente revisamos que el rol que estamos asignando por defecto a este método de matriculación sea el rol de estudiante. Y por último, pues pueden configurar, si ustedes lo desean, un mensaje personalizado de bienvenida al curso, como lo he hecho yo en este caso. Bienvenidos, te saluda cordialmente tu tutor virtual William Pérez, ¿verdad? Una vez hecho estos cambios en este espacio, pues guardamos los cambios y automáticamente quedará registrado la clave de matriculación con la personalización del nombre y la forma de verificar su validez es que el ojito esté activo y no aparezca de esta forma. Eso sería todo en este momento y pues ya procederán ustedes a compartir sus claves de matriculación con sus estudiantes el día de la clase o a través de sus medios de comunicación con sus estudiantes. Espero verlos en un próximo tutorial y que esta información sea de valor para ustedes. Hasta la próxima.